Novena en honor a María Auxiliadora Primer día María Auxiliadora nos lleva a Jesús de Eucaristía Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Virgen María Auxiliadora, te ruego por el amor de tu dulcísimo Hijo que todos mis pensamientos, palabras y obras, todas mis adversidades y trabajos, toda mi vida y mi muerte, sean siempre dirigidos por tus méritos e intercesión, según el beneplácito de Dios y para su mayor gloria. Amén. Lectura bíblica del primer día Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Gálatas 2.20 En la Mesa Eucarística encontramos a Jesús vivo. Cada vez que nos acercamos a participar de la Mesa del Señor, nos hacemos sus invitados especiales. Compartimos con Él como amigos cercanos. El sueño de María es que todos podamos ser íntimos amigos de su Hijo. En la Eucaristía lo conseguimos. Nuestra devoción a María Auxiliadora nos enseña que Dios escucha las oraciones que le dirigimos en nuestras necesidades. La prueba más grande de ello es que quiso quedarse con nosotros para que alimentados con su cuerpo podamos fortalecernos y afrontar las contrariedades de la vida. Pero no solo en los momentos de dificultad. A cada instante, la presencia de Jesús nos llena y refuerza nuestra alegría y esperanza. María, nuestra Madre, quiere hacerse presente con este mensaje en cada momento. Pedir la gracia que se desea alcanzar de María Auxiliadora en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Santísima e Inmaculada Virgen Auxiliadora, Madre de la Iglesia, inspiradora y sostén de toda la familia, en ti nos encomendamos enteramente y prometemos trabajar siempre para la mayor gloria de Dios y por la salvación del mundo. María Auxiliadora, haz que nuestro servicio al Señor sea fiel y generoso hasta la muerte y concédenos alcanzar el gozo de la plena comunión en la casa del Padre. Amén. Auxiliadora, Madre mía Amén. 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 Amén.